En Noticias Caracol estamos del lado de la gente. Antes de que acabara el 2015, el Ministerio de Trabajo abrió pliego de cargos a uno de los antiguos operadores de Transmilenio por la falta de baños públicos en el sistema. Esta situación viene afectando a los usuarios, pero sobre todo a quienes trabajan en el sistema durante largas jornadas. Vamos con Juanita Gómez, que nos tiene más detalles. Juanita, ¿qué se encontró? Buenas tardes. Encontramos que este es un dolor de cabeza para algunos usuarios y trabajadores de Transmilenio. Varios concejales en la ciudad ya le pusieron la lupa al tema y dicen que en todo el sistema solamente hay 26 baños públicos. En el portal Américas, por ejemplo, encontramos que los baños no están disponibles y si usted necesita uno, le prestan alguno privado. Este es el informe. Olga Zipacón y su hijo Esteban, de 9 años, usan a diario Transmilenio. Viven en el sur de Bogotá y siempre hacen largos recorridos. Pero hay una situación que se ha convertido en inconveniente. No hay baño, nos toca salirnos a pagar en un baño público o salir rápido para la casa. Como ellos, todos los días 2.350.000 personas se mueven en Transmilenio. En más de 130 estaciones y 9 portales que en horas pico siempre están a reventar. La cifra de usuarios aumenta y el sistema solo cuenta con 26 baños públicos. Es decir, hay un baño por cada 90.000 usuarios. De los 9 portales que tiene el sistema Transmilenio, este, el portal Américas, es el único que no tiene baños públicos y se ha convertido en un verdadero problema para los usuarios. ¿Ya ha conseguido? No. ¿Y entonces qué es? Toco no aguantarse las ganas. Casi nunca hay baños. Porque para todos los operadores hay solo dos baños y somos como 1.500. ¿Y qué pasa si lleva un bebé en brazos? La verdad no hay un baño público ni nada para uno poder cambiar a las bebés. Digamos, para uno le toca a la gente que lo pueda hacer a casa. Una funcionaria del sistema que nos pidió proteger su identidad para evitar problemas laborales nos explicó por qué no hay baños públicos. Supuestamente están cerrados porque no hay mantenimiento. O sea, primero las muchachas no están en servicio. Los operarios del sistema, como los cajeros, por ejemplo, tienen turnos de trabajo de 9 horas. Si en la mayoría de estaciones no hay baños, ¿a dónde van? Marisol Betancourt trabaja en una estación de gasolina en la avenida Caracas y asegura que siempre recibe a funcionarios de Transmilenio que vienen buscando un baño. Son jornadas bastante largas y sin un baño, pues obviamente ellos van a sitios cercanos. El Ministerio de Trabajo formuló pliego de cargos contra gestión humana y Ángel Com, el antiguo operador de Transmilenio, por lo que la calificó como una grave situación sanitaria en el sistema. Es el producto de las pocas acciones que se han tomado en las anteriores administraciones y estamos haciendo un llamado a la gerencia de Transmilenio. Hablamos con Transmilenio al respecto. No existen otras partes del mundo porque genera unos sobrecostos a la infraestructura que serían muy grandes. La investigación se inició a raíz de una queja radicada en el Ministerio de Trabajo por un ciudadano que denunció la falta de baños para empleados en las estaciones. Hay que recordar entonces que la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo fue para Ángel Com y Gestión Humana, que fueron los operadores de la fase 1 y 2 de Transmilenio hasta diciembre del año pasado. Actualmente lo que está pasando es que se está investigando al nuevo operador que recaudó Bogotá. En el norte de la ciudad, Juanita Gómez, Noticias Caracol. Juanita, gracias. Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, en ciudades como México, el tema de los baños en un sistema de transporte público como el metro? Ricardo Torres, de nuestro canal aliado TV Azteca, nos explica. Muchas gracias, un saludo desde la Ciudad de México, la capital mexicana, en donde uno de los principales medios de transporte es el metro, este que se encuentra a mi espalda, en donde a diario 5 millones de personas lo utilizan para dirigirse a los diferentes puntos de su red, que cuenta con 12 líneas y 195 estaciones para dar servicio de baños, eso es algo importante, para los aproximadamente 1.600 millones de usuarios anuales que tiene este sistema de transporte, el baño es algo fundamental y cuesta menos de un cuarto de dólar. El proceso para ingresar es automatizado, los usuarios ingresan monedas de diferentes denominaciones, estas dan cambio y de forma automática cruzan un torniquete, que es el que les permite accesar a estos sanitarios, que son más de 40 los que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la red, que llega prácticamente a todos los puntos de la Ciudad de México. Así es como funciona este servicio para uno de los transportes más solicitados en la capital mexicana. Es el reporte, regresamos con ustedes.